¡Que, que, que, que! ¡Na, na, 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 na! ¡Hasta donde llegaré es difícil de creer! ¡Hasta donde llegaré es difícil de creer! ¡Ay! La verdad que es un ícono del humor, Olmedo. Es uno de los representantes del humor más importante que tuvo nuestro país. Unos chistes que en su momento por ahí no se entendían, pero cada vez son más graciosos a lo largo del tiempo. Siempre muy actual. De Pehuajó, 500 kilómetros de acá, y siempre lo vi a estos muchachos, toda la vida. Era todo fuera de contexto, de libreto, al toque, sacaba, viste, no tenía libreto prácticamente él. Vengo de Chile, soy argentino, residente allá, y en realidad vengo porque sabía la existencia, me han contado la existencia de estos monumentos, y bueno, marcó una época para varias generaciones. La dupla, uno un poco más, en mi caso seguí más a Olmedo, pero la última dupla que hicieron por tal Olmedo fue buenísima. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba? ¿Cómo? En Plutón, estaba con una Plutona. ¿Estaba con una Plutona? ¿Y dos qué? Enseñándole los números. Uno, dos, tres. ¿Y así se aprenden los números? Se rompe, pero justo me agarraste, perdóname. Hermano Santa, a mí era el que más me gustaba, me divertía toda la parte de cuando venía la nena y eso, y bueno, y Álvarez también, nos encantaba, digo, la parte de acá cuando venía con Silvia Pérez y todos los sketch que ellas hacían. La doble intención, pero no como ahora, digo, que a veces todo se dice, es como el juego de la doble intención que está bueno y que no pierde vigencia, digo, siempre están dando las repeticiones, pasen, no sé, como 15 años que pasaron estos programas y se siguen dando y te sigue causando gracias. Vengo de Montevideo, Uruguay, hermoso país, y me gusta el miedo por esa picardía, esos pícaros, humor sano que tuvo y la verdad excelente. Si lo comparo con alguien, lo comparo con Cantinflas, para que te des una idea. A mí me encanta. El aceite le hace como una capa en el estómago y nos deja que el alcohol penetre en sus poros y por tal motivo no produce el efecto de embriaguez. ¿Quién le contó? Eso, lo contaron. Nosotros tomamos todos los años la cucharada, pero o el aceite es malo, o la cantidad es poca, algo fracasa. Para mí Olmedo es y será el uno, por lejos. Era distinto, era original, yo que sé, el uno, por lejos. Somos de Mendoza, ellos representan para mí Buenos Aires, Buenos Aires para mí es tango, y Olmedo era el ídolo de mi padre que falleció en el 97, en el 2007, perdón. Y bueno, lo he ido a ver al teatro y todo, pero por mi padre. Entonces yo los veo y es como, un poco sentir a mi viejo eso. Dime algo, ¿qué te puedo pedir, te voy a cazar? ¿Plata? Piluso, ¿me podés prestar mil millones de pesos? Piluso, ¿cómo lo querés? ¿Rápido o lenta? No, 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 rápido, cuando más... No, 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 no. Pregúntale a mí si mejor, ¿de golpe o lento? Sí. Perdón, a ver, escúchame vos. ¿Cómo lo querés? ¿De golpe o lento? ¡De golpe! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué haces! ¡Ay, ay, ay!